Este partido es presentado por Dish Latino. Aprovecha un precio fijo garantizado por dos años. Desde 59.99 al mes y llévate una tarjeta prepagada de 300. Por GMC, somos de grado profesional. Por Corona Extra, encuentra la buena vida. Vive la vida más fina. Y por AT&T 5G, rápida, confiable y segura. Presentamos el nuevo Prius. Ahora, todos son su fan. ¿Quieres comentar el partido con alguien? Solo dile a Siri. Llama a Luca por FaceTime. ¡Gracias!